En el capítulo anterior de Minecraft, nos aventuramos a buscar un tesoro, la chica zombie me dio unos besos, y al final no encontramos nada. Vámonos, de este tonto lugar chicas. Amigo amigo, por favor. No seas mala hostia. ¿Que no sea mala hostia? Nos hiciste perder mucho tiempo. Pero, no fue intencional. Acuérdate que soy latino, de chiquito no me dieron vitaminas, sino madrazos. ¿Entonces que propones chavo? Vamos a buscar el tesoro, pero esta vez tu llevas el mapa. No lo se Rick, parece falso. Ya perdimos mucho tiempo. ¿Ustedes que dicen chicas? O bueno, esta bien acepto. Chicos, la búsqueda del tesoro continuaba. Vale vale, tenemos que ir por aquí. Oh, por aquí no podemos pasar es un barranco. Claro que podemos Jerry, acuérdate que estamos en un videojuego y tenemos poderes. Sí, pero para pasar hay que construir un puente. ¡Hostia! ¡Hostia! Se volvió a morir mi pana. Ey, este juego es malísimo. No paro de morir a cada rato. Solo a ti se te ocurre, saltar de esa manera. ¿Qué poderes tenemos aquí compa? Pues está más que claro. Tenemos el poder de la construcción. Todos miren aquí, acabo de crear un puente. Ahora podemos cruzar. Pero ese puente, está mal hecho. ¿Mal hecho? Está hecho de tierra, no va a soportar el peso de todos nosotros. Claro que sí soporta, mira como salto. Mira, mira, como salto. ¡Me cago en todo! Eso te pasa por lucirte. Ey, ¿por qué me mataste? ¿Quién? ¿No? Chicos, todo nos estaba saliendo mal. No lográbamos encontrar ese maldito tesoro. Vale, vale. Al parecer este mapa dice... ...que tenemos que entrar a esta cueva. Gary, yo no quiero entrar a esa cueva. Ahí hay zombies, y creepers asquerosos, y no quiero ver esos adefesios. Pero, ustedes no chicas, ustedes son geniales. Chicos, entramos a esa cueva, pero nunca imaginé lo que me iba a encontrar ahí. Amigo, está muy oscuro aquí. Voy a buscar una antorcha. Encontré una. Eso no es una antorcha, nada. ¿Qué? Saca tu mano de mi pantalón. Vamos por este lado. Mira un cofre. ¿Qué tendrá este cofre, en medio de la cueva? Seguramente es algo increíble e inimaginable. O por noche, es. ¿Qué es? Amigo. Hilo. ¿Qué porquería de cofre? Aquí no hay nada bueno. ¿Qué? Hey, es un moumspubo. Tranquilos chicos. Este, creo que no es buen momento. Santo tomate, vienen muchos zombies más. Corran. No podemos con todos esos. No quiero morir en esta cueva. Ah, creo que ya logramos escapar de ellos. Hey, ¿a dónde se fue, Gary? ¿Qué es esto? ¿Estoy atrapado? ¿Quién me atrapo en esta telaraña? ¿Qué es eso? Es una chica arañada. ¿Qué quieres chica araña? ¿Has estado sola aquí abajo? Pero yo no tengo la culpa. ¡Ahora! Ah, una araña me besó. ¡Ya cállate! Oh, ¿puedo hablar? Una araña que habla. No entiendo. Ahora puedo hablar. Increíble. Creo que cuando te bese, obtuve tus genes. ¿Pero qué patrañas dices? Sí, 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 sí. Ahora puedo convivir con las personas. Muchas gracias, chico. No me puede estar pasando esto, debo estar en un sueño. Oye, ¿qué tal si te quedas a vivir conmigo en esta cueva? Eh, no, no. Yo tengo una casa en la superficie. Por favor, necesito un macho para fecundar. ¿Fecundar? ¿De qué estás hablando, chica araña? Ya sabes, estar juntitos, y al final te como la cabeza. ¡Llamen a la policía! Gary se perdió, tenemos que encontrarlo, chicas. Algo me dice que lo están torturando horriblemente. Vamos a separarnos, ustedes por allá, y yo por aquí. Ese Jerry, ¿qué debe estar haciendo? Pobrecito. Amigos, esa chica araña me tenía atrapado, y me hizo de todo. Ya por favor, chica araña, tienes que parar. ¿Acaso, no te gusta? Si me gusta. Pero eres una arañada. Ya para para. Si la gente se suscribe, voy a continuar. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Compa ayuda a ara. Esta chica araña me tiene atrapado. ¿Te tiene atrapado? Pues. Que me atrape a mí también, ¿no? Chicos, si quieren una continuación de Minecraft este video, tiene que tener 10.000 pulgares arriba. Bueno. Ya.